Esta planta inspiró libros, tratados de medicina, bello nombre, bella flor, la verónica divina. Verónica, herva datriaca. Hojas y brotes tiernos crudos en ensaladas, batidos, pestos. Tienen un sabor astringente y amargo. Se pueden cocinar como cualquier verdura. Secas para las infusiones. Actualmente apenas se emplean. Todas las especies de este género tendrían las mismas propiedades. Administrada en forma de zumo, tiene una probada eficacia contra la gota. Tomada en infusión, es además un estimulante de los intercambios metabólicos. En el lenguaje de las flores, representa la fidelidad. En las especies del género verónica, la corola consta de cuatro pétalos sueltos. En las especies del género verónica, la corola consta de cuatro pétalos sueltos. Gracias por ver el video.